Ayer te vi solita, esa carita bonita, te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes, te dejaste con el bokeh Hijo de puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu cuna en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque moja esta flow sereno Te ponía caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque moja esta Hijo de puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese incito como te ves de culona Que de puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese incito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Que de puta gana tengo de besarte Besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Lola 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 ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después te albino ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, ¿qué hubieras sido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, y yo te veo Y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte Que me pasen el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que sos Y todo un día Y todo un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida Y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo todo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido? Ya te hubieras conocido Ey, ¿cómo? Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no Dilla, 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 dilla No como amigos No como amigos Estarías bailando hasta conmigo Baby, que no Hace rato que no soy nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no soy nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parcamos y nos prendemos Pa' la secar lo bebemos Y cuando nos emborrachemos A derecha nos ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos parcamos y nos prendemos Pa' la secar lo bebemos Y cuando nos emborrachemos A derecha nos ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, que no Te hace rato que no soy nada de ti Te va a curar bien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Te hace rato que no soy nada de ti Te va a curar bien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo No estás pa' revivir viejos tiempos Baby, que no Te hace rato que no soy nada de ti Te va a curar bien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Salud, mami! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal Es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crón Y que me falte bien los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo Y no necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro, no Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sé en ti si bien Es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi cura del corazón No funciona de lo mejor XLos Stories No funcionamos No funcionamos No funcionamos Por eso nos vamos, pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto Por si volvemos, pero si no Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te de la cama detendida Los bellaqueos no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama, aquí ya pongo el griffi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana, mirando la city Ya sé, que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo me gastaste Intentando algo serio Ya sé, que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te embisaste Esto no es solo darle pelo Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero que sensación Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Te ve Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche Es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Hey Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que piense que tú lo dañó un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te distinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví Me volví Y aunque yo hago como sin nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha y buen puta I'll be on the drums Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Baby en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo Cuando me dices de amor Mi ex seguía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendí Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bañón me la botella Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye bebé que fue Me busqué muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no me lo cuentan los shows No partí ni el pasaporte Estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te nota no sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota No ve que fue No pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero... Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo Los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado Y no guardo rencor En la cama me curaste Todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices de amor Mi hija sería razón Dijo que no iba a encontrar uno como ves Y me dejó uno mejor Que me trata mejor Mi hija sería razón Cuando digo que nadie me lo hará como ves Pa' que le digo que no Si me haces mejor Todo me gusta al lado de ti Las filas no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pegada como Betty Y ahora estoy pretty En la alcohol no me la botella Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como ves De verdad no sé por qué carajo pa' que llore Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva a mi amor Que me extraño la vida que tenía Cuando pienso lo que decía Mi hija sería razón Dijo que no iba a encontrar uno como ves Y me dejó uno mejor Que me trata mejor Mi hija sería razón Cuando digo que nadie me lo hará como ves Pa' que le digo que no Si me lo haces mejor Mi hija sería razón Cuando digo que nadie me lo hará como ves Pa' que le digo que no Si me lo haces mejor Yo quiero ir a ti Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo Contigo, contigo De mi parte Fue recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me van a poner a buscarte Todo está en mi posición, tú estás Si estás aquí No quiero ir así, no estoy contigo 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 cont No quiero ir así, no es No quiero ir así, no es No quiero ir así